Y en otro orden de información, el gobierno británico obtuvo un beneficio por 2.400 millones de libras esterlinas cuando empujó a decenas de miles de prestatarios hipotecarios a la pobreza después de vender sus deudas a nuevos prestamistas. Esto lo asegura el activista Martin Lewis, fundador de la organización Money Saving Expert. Al presentar un informe sobre la difícil situación que viven muchas personas, denominado presos hipotecarios, un grupo prestatario atrapado en las consecuencias de la crisis financiera del 2007-2008, se advierte sobre la situación de pobreza que están enfrentando muchas personas por esa política aplicada en ese momento. Muchos originalmente sacaron sus préstamos hipotecarios con empresas bancarias que tuvieron que ser rescatadas durante la crisis financiera del 2008, incluidos bancos como Another Rock. Y posteriormente tuvieron sus hipotecas vendidas a proveedores que no ofrecían nuevas ofertas, dejando a algunos atrapados en altas tasas de interés e incapaces de pasar a un producto más barato. Sin embargo, el número de personas que entran en esta categoría denominada prisioneros hipotecarios parece estar en disputa. Money Saving Expert ha sugerido que el número es de 200 mil. Sin embargo, otros expertos como la Autoridad de Conducta Financiera dijo que si bien se estimaba que hay 195 mil hogares cuyas deudas se han vendido a prestamistas inactivos, el número de los llamados prisioneros hipotecarios no superan los 50 mil. Estas personas estaban al día en sus pagos, pero no podían cambiar de bancos porque sus hipotecas o sus circunstancias lo hacían difícil. El nuevo informe de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, encargado por Money Saving Expert, afirma que los documentos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria confirmaron que el contribuyente ha recuperado sustancialmente todos los costos reales y de oportunidades sufridos, e indicó que la venta de los préstamos a bancos alternos generó un superávit de 2.400 millones de libras esterlinas. Money Saving Expert dijo que los prisioneros hipotecarios han sufrido financiera, mental y físicamente durante más de una década.